Pasaportes, boletos y una guía. ¡Estamos listos para el viaje! ¡Les dejamos las llaves y el dinero para el supermercado! ¡Compórtense bien! ¡Volveremos pronto, niñas! ¡Los vamos a extrañar! ¡Bien! ¡Vamos a gastar todo el dinero! ¡También llevaré esto! ¡Nuestro talento está desperdiciando todo nuestro dinero! ¡Ir de compras fue genial! ¡Ups! ¡El jarrón! ¡Mamá nunca nos perdonará! ¡Necesitamos comprar un jarrón nuevo! ¡Aquí está nuestro negocio inicial! ¡Un colchón de un dólar! ¡Vaya! ¡Un dólar inflable! ¡Yo quiero uno también! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Parece que no puedo inflarlo! ¿Está pinchado? ¡Necesitas un inflador! ¡Solo cuesta 10 dólares! ¡Está bien! ¡Lo quiero! ¡El inflable está listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¿Alguien llamó a un salvavidas? ¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¡Te va a costar 10 dólares! ¡Está bien! ¡Aquí está el dinero! ¡Uf! ¡Hola, Nancy! ¡Encenderé la cámara! ¡Traje pastel! ¿Quieres ver un truco de magia? ¡Mira la moneda! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Pastel! ¿Qué fue eso? ¡Estás a punto de verlo! Este clip ya tiene cientos de likes ¡Y esto es solo el comienzo! ¡Podemos convertirnos en blogueras ricas! ¡No hay nada mejor que un baño de espuma! ¡Nancy! ¡Seré rápida! ¡Amanda! ¡Estoy en el baño! ¡Vete! ¡Queridos seguidores! ¡Estamos a punto de ver a una bomba de baño en acción! ¡Vaya! ¡Una bañera llena de dinero! ¿Te gustó el video? ¡Levanta el pulgar! ¡Amanda tiene que presionar un botón en la piscina y completar una tarea! ¿Cuál será el próximo botón? ¡Amanda! ¡Presiónalo! ¡Un botón de baile! ¡Yahú! ¡Bailen todos! ¡Guau! ¡Tenemos tantos likes! ¿De qué otra manera puedo ganar dinero? ¡Puedo vender algo! ¡Nadie comprará esto! ¿Qué tengo en el armario? ¡Guau! ¡Mi hermana tiene muchas cosas bonitas! ¡Encontraré compradores rápidamente! ¡Estos productos son perfectos! ¡Venderé todo! ¡Tomaré fotos y publicaré todo! ¡Llegó mi primer cliente! ¡El negocio de Nancy está en auge! ¡También puedo vender este peluche! ¡Es aquí! ¡Hola! ¡Quiero comprar ese juguete! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Qué belleza! ¡Guau! ¡Nancy! ¡Es un montón de dinero! ¡Eres genial haciendo negocios! ¡Mi ropa! ¿Dónde está todo? ¿Entró un ladrón? ¡Nancy! ¿Cómo te atreves? ¡No voy a renunciar a mi peluche! ¡Lo siento, pero es mío! ¿Qué? Eh... Te devolveré tu dinero. Amanda decidió ganar dinero haciendo las tareas de sus compañeros de clase. Creo que aquí va una B. ¡Mi sexto sentido es genial! ¡Christy! ¡Tu tarea está hecha! ¡Gracias por el pedido! ¡Esto es para ti! ¡Esto es dinero fácil! ¡Amanda! ¡Abre! ¡Amanda! ¡Ups! ¡Han vuelto! ¡Todos reprobamos gracias a ti! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No es reembolsable! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh sí! ¡Mi amado Puppet! ¡Y mi super slime! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Un arma extraterrestre? ¡Es hora de lavaba! ¡Es tan satisfactorio estirarlo! ¡Me divierto mucho aquí! ¡Realmente blanditos! ¡Tu habitación para aliviar el estrés vale la pena! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¿Podrías darte prisa? ¿Sí? ¡Vi tu anuncio! ¡Adelante! Aquí tienes un pago mensual por adelantado. Aquí está tu habitación. ¡Nancy! ¡Es un criminal peligroso! ¡Lo buscan! ¡Haré una llamada! ¡Hola, 911! ¡Encontramos a un criminal! ¡De ese prisa oficial! ¡Él está por allá! ¡Estás bajo arresto! ¿Y qué hay de la recompensa? ¡Gracias por su ayuda, señorita! Apartamento en alquiler. ¡Perfecto! ¡Alguien abra la puerta! ¡Ahora voy! ¡Y aquí está tu habitación! ¡Bienvenido! ¡La habitación es espaciosa! ¡Hay suficiente espacio! ¡Chicos! ¡Pueden salir! ¡Vamos! ¡Uno por uno! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Esto está genial! ¡Rápido! ¡Qué es ese ruido! ¡Qué raro! ¿Estás sentado aquí solo? ¡Bien! ¡Nadie se esconderá de mí! ¡Salgan de mi casa! ¡Este no es su dormitorio! ¡No dispares! ¡Aquí está el alquiler! ¡Gracias! ¡Espero que les haya gustado! ¡No vuelvan aquí nunca más! ¡No vuelvan aquí nunca más! ¡Esto no le crédito! ¡Mak! ¡Haz más allá! ¡Manchería! ¡Gracias! por tu trabajo. ¡Mira esta cantidad de dinero! ¡Somos populares y ricas! Y por fin podemos comprar un jarrón. ¡Este es ordenar! ¡Nuestro paquete! ¡Cuidado, aquí está! ¡Como el jarrón de mamá! ¡Finalmente! ¡Oh! ¡Creo que yo debería cargarlo! ¡Ojalá mamá no se dé cuenta! ¡Niñas! ¡Estamos en casa! ¡Mamá, papá, los extrañamos mucho! ¡Espero que se hayan divertido! ¡Tenemos tantas historias que contar! ¡Nuestro viaje fue mágico! ¡Incluso fuimos de safari! ¡Oh, mi jarrón! ¡No! ¡Oh, está bien! ¡Es solo un jarrón! ¡Tengo un montón de ellos! ¡¿Qué?! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos si alguna vez rompiste el jarrón de mamá. Además, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Uhu Goa Motion.